y continuamos con más noticias de cuba 24 delitos sancionables con muerte en el nuevo código penal con el nuevo código penal el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos denunció el observatorio el nuevo código penal de cuba que entró en vigor este primero de diciembre eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte cuatro más que en la normativa de 1987 denunció el observatorio cubano de derechos humanos sobre ello el director de estrategia yaxis sirés precisó a través de un comunicado la pena de muerte toma fuerza en cuba tras la aprobación del nuevo código penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital de esta manera el estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte e intenta usar la nueva norma para amenazar incluso con la muerte a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria la denuncia destaca que el nuevo código penal prevé un artículo el 120.1 que sanciona con cárcel de 4 a 10 años a quien ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la constitución de la república así como señala que se criminaliza y establece una condena de hasta 10 años de cárcel relacionado con actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente fuera de control estatal lo cual además de ir en contra de un derecho reconocido por la organización de naciones unida onu a la sociedad civil es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano el documento de la organización defensora de los derechos humanos con sede en madrid refiere que en noviembre pasado se registraron al menos 352 acciones represivas en la isla de ellas 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 231 otros abusos como citaciones policiales multas cortes de internet y telefonía juicios amenazas exilio forzado o impedimento de salir del país este esquema represivo se repite cada mes pero ahora el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos ante esta situación exigió a los gobiernos democráticos a la unión europea y a los organismos internacionales que repudien la decisión de la habana de incrementar los delitos sancionados con la pena de muerte y el resto de arbitrariedades presentes en el nuevo código penal cuba en realidad grita s o s